¿Qué es la enfermedad de la enfermedad? 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 Yo estoy convencida que la enfermedad es un campo laboral enorme donde tú te puedes destacar hasta donde tú quieras. No tenemos límites. Cada día la enfermedad aquí en México está creciendo. Yo me siento orgullosa de poder decir que soy una ingresada de la Universidad Panamericana.